Ya no quiero hablar, ya se dijo todo, duele aún no ver cosas del ayer. Hice igual que tú, me quedé sin cartas, ya no hay vuelta atrás, no reparten más. Fator o al ganador, ¿a quién jugó mejor? Me toca a mí perder, ¿qué le voy a hacer? Quise ver en ti, un lugar seguro, un muro alrededor, ese fue mi amor. No debí soñar, un amor tan puro, que inocente fue, ir de buena fe. Los dioses por placer, eligen sin querer, sustados a rodar, marcan nuestro azar. Fator o al ganador, te deja su dolor, es como debe ser, hoy igual que ayer. Ya no quiero hablar, ya se dijo todo, duele aún mover, cosas del ayer, va todo al ganador. A quien jugó mejor, me toca a mí perder, a todo al ganador. ¡Favor! A quien jugó mejor, a quien jugó mejor. ¡Favor! A quien jugó mejor, a quien jugó mejor. A todo el ganador, a todo el ganador Ya no quiero hablar, ya se dijo todo No quiero hablar, ya se dijo todo